Hola a todos, buenas noches. Ya casi vamos a dar inicio en tres minutos. Vamos a esperar que se incorporen los comentarios. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias. 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 Bien, vamos a dar inicio, ya están incorporándose los compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a la cuarta semana ya, sección número cuatro. Vamos a la clase número uno de esta sección. Recordarles que también en esta sección hay una evaluación y hay una evaluación final, si no me equivoco, para que revisen la plataforma y no se vayan a quedar sin entregar ningún laboratorio. Qué bonito su fondo de ahora, Angélica, me gusta. Bien, chévere, se ve ese árbol. Gracias, Lina. Gracias. Bien, miren, quiero ver, dice, ok, ok, Jamie, no se preocupe. Bien, vamos a dar inicio quizás con clase para que se vayan incorporando los compañeros y haya tipo ocho y media, vamos a pasar asistencia, a ver si no se me olvida y me quedo hasta el final de nuevo. Y por honor al tiempo y al contenido que nos hace falta, nada más rapidito, nos habíamos quedado en la propuesta de valor. En esta parte, solo faltaba que habláramos un poco, bueno, ya habíamos hablado, por ejemplo, acá, de por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente. De esto sí habíamos hablado un poco, creo que nos habíamos quedado aquí, si no me equivoco, en los elementos de valor para el consumidor. Ustedes me confirman, Claudita, ¿usted se acuerda, Claudia, Patricia? ¿Aquí ya la habíamos alcanzado a ver, verdad? ¿Claudia me confirma? No le oigo, no le oigo. ¿Alguien que me ayude ahí, que me confirme si habíamos visto por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? No, eso no lo habíamos visto. Ah, va. Entonces, rapidito, vamos a terminar de ver esta parte, aunque es rápida, porque si se fijan, solo eran tres láminas las que hacían falta, es cierto, nos habíamos quedado en esta, ¿verdad? En las características de la propuesta de valor. Sí, Lick. Tienen toda la razón. Ahorita vamos a terminar de verla, es rápida. Es rápida porque solo faltan tres láminas. Ya se la voy a dar. Y ahorita, vaya, en esta parte. ¿Por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? Miren, si este nivel es alcanzado, cuando ya centramos nuestras propuestas solamente en el cliente y alcanzamos este nivel, entonces aumentan, digamos, las posibilidades de que el cliente entienda por qué debería de comprar en nuestro negocio. Entonces, una propuesta de valor con buenas posibilidades de crear ese compromiso debe estar centrada en el cliente. Entonces, este digamos que es un verdadero reto, un verdadero desafío, porque habla de una empresa, pero debe de ser lo suficientemente profundo como para mostrar todas esas formas de ventaja que este negocio puede proporcionarle al cliente. Ya sea en ventas de un producto o en ventas de un servicio. Entonces, el consumidor siempre va a ser el foco y después, digamos, hay que pensar que después de todo, él es el que será, el quien va a disfrutar de todas las soluciones que nosotros como empresa le damos por consumirnos. Entonces, esto deja claro cómo la propuesta de valor debe tener una orientación adecuada como una herramienta indispensable. Es decir, no es solo como crear producto y ya, sino cuál va a ser la propuesta de valor que le va a dar mi producto a la necesidad del cliente. Como el ejemplo que yo les ponía de las gelatinas, ¿verdad? Que cuál era la propuesta de valor realmente de las gelatinas. Entonces, puede ser un gran error de repente pensar que los buenos productos son suficientes para ganarse de los clientes. O sea, ellos también quieren como una explicación detallada para dar como ese próximo paso con seguridad de consumirnos. Y a veces de cambiarse de sus propias marcas que ya consumen por consumir la nuestra. Entonces, el consumidor ya digital de hoy en día ya es un concepto más importante todavía y ayuda a comprender cómo la propuesta de valor bien ejecutada se vuelve aún más relevante. Hoy en día estamos buscando más que un buen producto que se pueda comprar. Ya que también nos basamos mucho en la experiencia que esto nos va a dejar, ¿verdad? Que es lo que tiene más valor. Entonces, ¿por qué? Porque la base de la era digital y todos sus recursos han aumentado considerablemente el nivel de la demanda y la atención de los consumidores. Entonces, antes de realizar una compra, el usuario de internet buscará siempre referencias y más información sobre esta empresa, sobre esta marca. Entonces, el contenido es parte de esa rutina del consumidor y busca en esta base la certeza que necesita para invertir en artículos y servicios. ¿Qué es lo que pasa con el consumidor digital? Que hoy se mete a las redes y empieza a leer. Miren, no les importa, hasta lo agarran de entretenimiento. El leer, 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 todo lo que los demás usuarios que ya consumen la marca, piensan de la marca. Entonces, y se meten, pues, y se meten. Miren, yo ahorita que andaba buscando, por ejemplo, galletas, yo andaba buscando galletas de esas para que los niños decoren en la casa. Entonces, yo me meto al grupito ese de las mamitas a domicilio. No sé si alguna de ustedes estará en ese grupo. Pero en ese grupo, usted siempre encuentra respuesta de todo, ¿verdad? Entonces, ahí que se recomiendan entre ellas y todo. Yo vine y empecé a cotizar con una que me llamó la atención porque la había recomendado otra persona que yo conozco. Entonces, a ella le escribí y empezamos a chatear y todo. Y hicimos toda la negociación y todo. Y me vino a dejar ya mi primer producto. O sea, me vino a dejar las primeras dos cajas. Y después de eso, pues, yo le empecé a preguntar si ella tenía otro tipo de producto de ese mismo, pero porque le quería llevar unos a los niños del kinder, donde va mi hija, para la despedida. Entonces, me empezó a decir que sí, que yo le mandara lo que yo quería y que ella me iba a decir si me lo hacía o no me lo hacía. Y justo me metí a Pinterest, que es una maravilla, y empecé a elegir como qué me gustaría llevarle a los niños. Y encontré unas galletas que son minis, que venían ya decoradas de Navidad, pero ya hechas, porque por lo del COVID, me dijo la MIS que no podíamos mandar para que ellos decoraran ahí en un tallercito, ahí en el curso. Entonces, me dijo que no, porque por lo del COVID no querían estar manipulando nada ahí en el curso. Y yo le dije, no sé qué. Ay, está bien, le dijo. Y entonces, le mandé a ella una propuesta, y vino ella y me dijo, así como usted me las está mandando, así se las puedo hacer, me dijo. Entonces, a mí me gustó, porque yo todo lo estoy haciendo, es más, no la conozco, ¿saben? Ya me vino a dejar el primer producto, pero como vino el motorista, no sé quién es, pero ella ya hasta me manda audios, me habla a veces por teléfono para confirmar. Ahorita me acaba de confirmar la entrega de mañana, y me mandó un audio para confirmar si siempre estábamos y todo. Pero fíjense que después encontré otro proveedor. Entonces, yo dije, bueno, voy a ver qué me ofrece este. Y a veces, también hay muchas fanaderías que hacen ese producto ahorita, que es la temporada, ¿verdad? Pero, a mí, por ejemplo, coticé con la tecleña, y me dio cuál era que me dijeran que era solo por encargo, que si yo no encargaba, ellos no tenían como para resolverme, ¿verdad? En el momento. Entonces, si bien es cierto, me estaban dando un precio súper menor, súper menor, oiganlo bien. Le voy a decir, las cajas me cuestan siete dólares con esta chara, y me dice que me cobra un dólar por envío. Pero si yo le pido cinco cajas o dos cajas, ella me cobra solo un envío, ¿verdad? Porque me viene todo al mismo tiempo. Pero en la tecleña me decían que valían dos cincuenta. Imagínense la diferencia de precio. Pero venía la mitad del producto. Entonces, ella me ponía diez galletas, y me ponía tres easing, y me ponía dos piercings. Le llaman a los dulces, ¿verdad? Y la tecleña, que es una panadería más grande, a la par de esta emprendedora, me ponía cinco galletas, dos easing, y una bolsita de dulcitos. Entonces, yo dije, bueno, no está mal, pero cuando yo le dije que si me podía, que cuándo podía ir a traer dos, me dijeron que las tenía que hacer con cinco días de anticipación el encargo. Y se queda una panadería, que le esté diciendo, que hacen casi que maquila las cosas que me tenga yo que reservar con cinco días de anticipación y que fuera un pastel de boda, dije yo, vea. Pero bueno, entonces le dije, ah, vaya, muchas gracias. Siempre es bueno tener el dato, pero preferí pagar un poquito más y que me dijeran, sí, cómo no, vea, yo se las llevo. Entonces, bueno, al final dije yo, valorea, verdad, que era más producto, si bien es cierto, es un poquito más del doble del precio, pero realmente pues valió la pena porque el sabor de la galleta es súper rico, lo hicieron súper rico. Entonces, bueno, al final usted dice, ¿cuál es la propuesta de valor? Y ustedes podrán decir, imagínense el montón de competencia que tiene esta señorita de las galletas. ¿Quién no hace galletas? Vean esta época. Y la propuesta de valor es como esa atención personalizada y oportuna. Entonces, ahí es donde entra el tema de la experiencia. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Solo el muy producto o vivir una buena experiencia con el cliente, con el proveedor también? Imagínense que ya me va a traer mañana mi segundo pedido y este ya es otro pedido porque ya son galletas hechas, ya con todo, decoradas y todo. Y me hizo las bolsitas con tres galletas mini, súper bonita la presentación y no me va a salir un dólar, ¿verdad? Entonces, yo como, bueno, tráigame las pues, ¿verdad? Y le dije hasta solo, mire, no me mande esta figura porque de las anteriores me venían quebradas las cabecitas. No importa porque al final eran para mi hija y solo me dijo, mamá, se está descabezado. Pues ese decora primero y te lo comes, le dije. Pero otro cliente, si es para regalar, no le va a gustar que venga quebrado. Entonces, yo se lo dije a ella. Yo le dije, mire, estoy contenta, el sabor súper rico, la presentación muy bonita, pero esta figura en las dos cajas me venía quebrada. La cabecita. Le digo porque yo después le voy a pedir para regalar y no me gustaría que me vengan quebrada. O me cambia la figura o le dice al motorista que tenga más cuidado. Pero se lo dije de buena forma, así como se los estoy diciendo a ustedes. Entonces, cuando encontramos un cliente que nos dice esa observación de buena forma, hay que tomarla en cuenta porque eso es lo que me va a ayudar a mí a poder seguir dando una propuesta de valor a otro cliente que me venga a comprar lo mismo porque realmente les voy a decir, la figurita por ser Navidad tiene que ir incluida porque es la que es la forma de la galleta de jengibre, de la película de Trek. entonces esa como no va a ir en Navidad tiene que ir. Entonces, o la hace más o el molde está muy grande y la cabecita muy cargada, no sé, o ve cómo hace pero no la puede mandar quebrada, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en esos detalles porque una cosita, o sea, yo le salí buena onda pues, pero hay otros clientes que imagínense si fuera para regalar en una fiesta infantil de una empresa, porque hay empresas que le hacen fiestas infantiles a los niños, vea, y ponen talleres así para que se entretengan, imagínense a alguien que de repente dicen, ya ahí es donde dicen prefieren pagarle a las grandes empresas porque no cuidamos esos detalles que son parte de nuestra propuesta de valor, ¿verdad? Entonces, la propuesta de valor siempre va a ser un excelente recurso para entregar, ¿verdad? para entregar a mi cliente, a lo que mi público necesita, ¿ya? Ahora, los elementos de valor para el consumidor, aquí les muestro, el impacto social, el cambio de vida, el beneficio emocional y el beneficio funcional. Miren, primero, hay que saber si nuestra empresa realmente, si a nuestra empresa realmente le importa al consumidor, ¿ya? porque miren, aquí hay un montón de cosas que se toman en cuenta, muchas empresas solo se preocupan por vender y no por el consumidor como tal. Entonces, debemos de verdad preocuparnos por el consumidor, con cada solución, si nosotros, o sea, con cada problema tiene que haber una solución, o sea, una persona busca valores diferentes y eso es precisamente lo que la propuesta debe abordar y debe abonar, ya frente a lo que el cliente busca, el contenido que nosotros demos debe presentarse con precisión, de manera que el producto o servicio quede claro de cómo le va a ayudar al comprador, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay que tomar en cuenta estos elementos de valor para el consumidor. Ahora, ¿cuáles son los pilares de una propuesta de valor? Aquí les muestro. Entonces, una propuesta de valor tiene parámetros fundamentales para tener un buen desempeño en el momento que llega al consumidor. Esto en su construcción tiene aspectos fundamentales y conceptuales. Por ejemplo, si vendemos zapatos para correr, debemos demostrarle al consumidor que encontrará exactamente el producto y la eficiencia que él está buscando. Cada uno de estos aspectos debe incluirse en la propuesta para que cuando sea leída claramente se comprenda que estos requisitos se han cumplido debidamente. O sea, al cumplir estos requisitos podemos confirmar que nuestra propuesta de valor tiene una base sólida y que es capaz de provocar un compromiso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fíjense que el domingo fuimos a correr en familia, ¿verdad? Y fuimos con mi suegra y mi suegra es una persona que ya es adulta, tiene 71 años de edad y corrió 5 kilómetros, corrió más que yo porque yo ni 3 hice, yo hice 3 y caminé un pedazo y di la vuelta antes porque no lo iba a hacer. Entonces, y mi suegra sí se hizo los 5 kilómetros exactos. Entonces, cuando llegó todavía con mi cuñada le dijimos, ay, no, mañana va a amanecer que no sé qué adolorida, que no sé cuánto te iba a desfregarla. Y ella, pues, no, que yo corrí los 5 kilómetros, pero qué fue lo que ella dijo, que sus zapatos, que se los había comprado en Estados Unidos en un viaje que tuvimos en junio o julio, me dijo ella, estos zapatos sí vale la pena porque mire, me sirvieron, yo los había comprado para correr y no los había probado. Pero, ¿qué es la marca? Dijo, y empezó ella, ¿verdad? Hablar de los atributos de los zapatos que había usado ese día, este domingo que fue ayer y todo y decía ella, por eso es que me costaron lo que me costaron, ahora entiendo, decía ella, miren, esa señora, de verdad, corrimos bien de mañana, nos hemos ido a las 5 y media de la mañana de aquí de la casa, hemos regresado como a las 10 de la mañana, todavía nos fuimos donde mi cuñado armó el árbol, venimos a mi casa a la noche y me ayudó a poner las luces de mi árbol y ella, yo ya me moría, yo venía de mi cuñado queriéndome a dormir, ya hay que nadie me molestara y ella, no, armemos el árbol, que no sé qué, y yo, y usted como le dice que no a la suegra, niña, me tocó como, pero solo las luces, le dije yo, porque el árbol ya estaba puesto, pero yo le dije, pero solo las luces aprovecheme, les estoy hablando que eran las 8 y media de la noche, veníamos de poner las luces en el árbol de mi cuñado y quería que pusiera con las mías y todavía me hizo poner todas las luces del desayunador, yo me moría, pero las pusimos, bueno, mi esposa subió y se durmió y en la mañana que le conté, sabes que tu mamá me ha hecho poner las luces, ¿qué? me dijo, no, no puede ser y todavía andaba en energía, te lo juro, hasta los adornos quería ponerle, solo porque el Ariane se durmió y a esa me agarré que yo quería que la niña se involucrara con los adornos, no lo pusimos, no, ¿por qué me hace ponerlo? mire, mi esposo se burlaba de mí porque yo estaba molida y esa señora de 71 años, no, había corrido 5 kilómetros, pero ella decía que sus zapatos era lo que le había ayudado a que no anduviera cansada, a que no le dolieran los pies, a que ella anduviera súper bien, que no le dolieran las rodillas después de todo lo que corrió, entonces, ¿qué quiere decir? Que estos zapatos realmente cubrían la necesidad que ella tenía de poder hacer ejercicio sin tener problemas con sus rodillas por la edad de ella también, porque con que uno así de bicho como yo va, tenemos problemas de la rodilla ya no diga una persona mayor, imagínese, entonces, cumplía con todos los requisitos de la propuesta de valor que cuando ella compró esos tenis le ofrecieron en la tienda, entonces, ¿eso qué genera? Compromiso con la marca, porque ahora ella dice que solo esa marca va a comprar en zapatos y no van a creer que es primera vez que ella es deportista, ella es deportista desde joven, desde que era joven, entonces, no es primera vez que compra unos zapatos para hacer ejercicio y hoy estaba muy contenta con la marca. Gloria, ¿tiene un aporte? Hola, buenas noches, o sea, que sí, el valor, la propuesta de valor en este caso fue la comodidad, ¿verdad? O sea, que es lo que antes mencionábamos, el valor agregado, lo que el plus, digamos, como dice la gente, ahora se le llama propuesta de valor, entonces. Sí, lo que pasa es que es como lo que usted le da al consumidor o al cliente, llamémosle, ¿verdad? Al cliente que la competencia no le da, o sea, usted tiene que... Como lo adicional, como lo adicional de lo que le dan todos. Ah, ok. Correcto, o sea, es decir, acuérdese que hoy vivimos en un mundo que es bien, o sea, la competitividad está, o sea, hoy usted tiene competidores por todos lados, entonces, ¿qué es lo que le va a ofrecer su marca, su negocio, incluso sus servicios? Porque acuérdense que hay también ventas intangibles, ¿verdad? ¿qué es lo que usted le va a ofrecer, por ejemplo, al cliente que no le va a ofrecer otra empresa de bienes y raíces? Ah, yo tengo un montón de competencia, me va a decir, claro que la tiene y tiene monstruos de competencia, pero, ¿cuál es la diferencia cuando usted, con una persona como usted que es independiente, Gloria? la personalización, ese es el valor, esa es la propuesta de valor, porque usted se va a aprender hasta los nombres de la familia y cuánta gente tiene en la familia y hasta cuántos perros tiene en la familia, pero una casa de bienes y raíces como grupo roble, o sea, yo voy a ser un cliente más, entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo les decía hoy a mis alumnos, ¿qué es lo que hace la diferencia con las empresas que personalizan? que usted no es uno más, sino alguien más, entonces, es diferente ser alguien más a uno más, el montón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que da la propuesta de valor, no necesariamente solo enfocándonos en un producto tangible de buena calidad, ¿verdad? Sino también de tener como esa personalización, yo lo que siempre he dicho es que la personalización vende más que cualquier cosa, vende más que cualquier cosa, miren, yo adoro ir al colegio de mi hija ahora, estoy en un colegio más grande, pero a mí no me asombraba que en su kinder chiquito se pudieran el nombre, pues si eran 14 bichitos en el salón, pero en este que va ahora son 22 en el de ella y son 4 secciones y yo la llego a dejar y todas las misas se saben el nombre de ella ya y no es la misma la que lo recibe todos los días y no es con la que ella está tampoco, entonces yo digo bueno, y si en cada salón hay 22 bichitos y hay 4 secciones de cada, de cada, de 4, del 5 y del 6 y ya se pueden el de ella, no sé si se podrán el de los demás, pero el de la mía se lo pueden y eso ya me gana a mí, ya, o sea, ya a mí como cliente ya me, ya me fideliza porque usted dice un montón de niños y se pueden me dice mi esposo pues sí, porque estoy bien extrovertida me dice igual que voy no importa pero se lo aprendieron y si se lo aprendieron me vendieron entonces ya las compré, compré, o sea, ya no me cambio, o sea, ahí me quedo ahorita desde el Open House me habían comprado pero igual, pero es a lo que voy, o sea, es la propuesta de valor que usted da un colegio grande y usted dice puchi, mi hija va a ser una más pero ahorita para mí ella es alguien más espero que así siga que sea alguien más bueno, hoy la llegué a traer yo casi nunca la llevo a traer y la Miss hoy era el día mundialista mundialero le llamaban lunes mundialito algo así la gastadera y me tocó y le compré una camisa de Argentina a la niña y fue y la Miss andaba de lo mismo y yo le digo miren te voy a tomar una foto con la Miss y la Miss vaya tómala pero ya nos tomamos un montón y me va enseñando su teléfono y yo solo foto con mi hija de los 22 que tiene me enseñó la foto y yo no veía la foto con otro niño solo con mi hija y que le había hecho bigote el yogur le tomó una foto y que se raspó le tomó otra foto o sea la mija está enamorada de mi hija entonces yo digo eso como sea genera un compromiso una propuesta de valor porque me están dando un plus en un colegio tan grande en donde usted debería ser uno más y no alguien más entonces mi hija es alguien más y eso es lo que me ha ganado a mí entonces eso es lo que genera compromiso Gloria esa parte verdad entonces al cumplir con estos requisitos la personalización al cumplir con estos requisitos confirmamos la propuesta de valor y que tiene una base sólida y que es capaz de provocar ese compromiso entonces cuáles son esos aspectos también indispensables la claridad el lenguaje la transparencia y la dirección porque eso estoy poniendo ejemplos presenciales pero esto también lo podemos utilizar en la parte digital como nosotros queremos que nos vean que nos perciban su maybe sí las propuestas de valor es lo que hacen la diferencia de otras nada más por ejemplo en el caso donde yo trabajo ahorita más que todo se trabajan con libros legales ¿verdad? y usted pues emite los documentos yo trabajo para una parroquia entonces uno emite los documentos de fe de bautismo certificados de confirma y así ¿verdad? entonces habemos dos personas yo soy por la mañana y mi compañera está por la tarde entonces a veces este sobre todo casi siempre a mí se me llena en la mañana y a veces estoy con clases de la U y tengo que estar atendiendo todo ese montón de gente ¿verdad? pero a veces es porque uno marca tendencias en las personas marca tendencias en la atención como se dice en esa personalización especial y trato que le da a la persona porque en mi caso hay documentos que no son tan fácil de encontrar o que a veces tienen problemas de apellidos o algo así por el estilo y yo le ofrezco una solución ¿verdad? entonces siempre trato como de solucionar las cosas ¿verdad? no quedarme solo decir fíjese que así está y no se puede modificar ¿verdad? sino que al contrario ¿verdad? les invito a veces a acercarse al párroco ¿verdad? un día que él atiende para platicar de la situación y poder ver de qué manera se solventa a través del arzobispado ¿verdad? entonces esas cuestiones citas así son tan tan fundamentales el valor el valor que tiene uno como el atender como ponerle un valor agregado al producto ¿verdad? o sea de las dos formas tiene que ponerle uno uno como 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 vendedor y otro con el producto ¿verdad? entonces lo que quiero determinarle es de que es tan básico manejar ese tipo de propuesta que a uno le abren caminos ¿y qué me pasó a mí con con una persona de de que le extendía un documento? había una situación bastante complicadita de ellos porque era para una herencia entonces este platiqué con el abogado de la parroquia ver que se podía hacer lo solucionamos y todo ¿verdad? entonces salió con el documento ¿y qué pasó al final? la señora dio un donativo a la parroquia en agradecimiento de que se le había solucionado el problema ilegalmente y todavía la señora me dice y esta bonificación es tuya me dio una bonificación aparte a mi persona entonces y yo dije wow ¿verdad? o sea que abre caminos pues hace hace verlo a uno diferente o sea el marketing está en todos lados no solo cuando yo vendo producto sino que hacen la atención a las personas entonces eso es lo lo que a uno lo hace crecer realmente solamente que buen ejemplo Sumayvi muchas gracias por su aporte fíjense lo que dice Sumayvi o sea que galán que todos entendiéramos que el marketing está en todos lados y no solo en las empresas grandes no solo en las empresas grandes entonces está tanto en una gran atención como en una pequeña una pequeñita mire a mí me encanta ir a la tienda de aquí en mi pasaje por ejemplo porque cuando no llego en días me dice la niña y usted porque no ha venido a comprarme aunque sea un churro entonces uno dice puchica lo extraña verdad ojalá que en navidad se saquen algo estas señoras porque uno dice puchica que chivo verdad entonces y le estoy diciendo que esta señora al hijo le mando pasa a la tienda llena pues o sea tiene cantidad de clientes gente que viene hasta en carro a comprarle pues porque saben que ella tiene de todo si solo le hace falta que uno entre y sea un súper ahí vea de todo lo que vende o sea yo le pregunto a ella que si no le da miedo que se le vence el producto y me dice que no porque haga compra lo necesario y que sabe que mire no me acuerdo que me haya dicho algo no hay un día no me acuerdo todavía todavía no me ha dicho no hay de algo de algo cuando si les hablo cualquier necesidad que se me ha presentado nunca me ha dicho no hay verdad entonces eso realmente como dice Sumayvi abre puertas personaliza genera forja relaciones con los clientes genera confianza credibilidad imagínese que por hacer su trabajo le dieron una bonificación extra yo tengo un amigo que me dice ¿y por qué le das propina a las chicas del salón de belleza y por qué le das propina y yo porque si pero es que este es su trabajo pero mira su trabajo es hacerme el servicio ese es el trabajo de ellas el extra de su propuesta de valor es como platicar conmigo en lo que me están haciendo el servicio o sea no hacer no ser uno más pues de que que le hago la peino y estar en esa mudencia que para mí ni me sirve me investiga que nadie me hable porque yo soy bien platicona entonces y todavía la siguiente vez que llego se acuerdan de lo que les conté la vez anterior y me preguntan si fui a peinarme por una boda y llego un mes después se acuerdan tras que me regañan que llego un mes después porque mucho me tardo en llegar otra vez dicen ellas que como me fue en la boda que si al final como me quedó el traje que si ando fotos que si no sé cuánto y siempre que me llevo a peinar para un evento me salen con que y sobre el pelo se va a hacer hombre venga le voy a regalar las uñas como va a creer que va a llegar con las uñas así que van a decir que viene a mi salón y llega toda charraluda que no sé qué no 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 si usted es parte de mi imagen me dice la señora de salón porque a usted le van a preguntar que donde se peina que donde se maquilla que donde se hace las manos y va a decir que las manos se las hace aquí y las anda así no 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 venga venga ahí después me paga me dice mire total que salgo endeudada siempre de ahí porque me dicen yo llego por una cosa y termino pagando el doble toda la vida porque siempre me ofrecen algo adicional pero es como la atención es tan buena que usted imagínese que le vendan a un mercadólogo si yo me las pago todas y a mí siempre y le digo ustedes son las únicas que me bajan cuando vengo aquí a ese alón y a mi esposo se ríe porque me dice si te venden más es porque las bichas porque están haciendo bien la propuesta entonces por eso es que los pilares que debe de llevar una propuesta de valor son los que ven en pantalla o sea la claridad cuando más clara es la propuesta más fácil será transmitir el mensaje al consumidor es esencial que entendamos la misión de nuestra empresa por ejemplo al ofrecer un servicio o un producto entonces por ejemplo si hablamos de los mismos zapatos si vendemos zapatillas que sean de alto rendimiento para personas a las que les gusta correr esta idea central debe ser clara sin que el lector si es digital de la propuesta tenga que realizar grandes esfuerzos para comprender que ese zapato realmente le va a funcionar tiene que ser claro el mensaje ya sea porque voy a generar un video demostrativo o porque voy a poner las características en un post como sea pero debe de ser claro el mensaje o sea la claridad es uno de los principales parámetros de un buen contenido de comunicación y ahí en el caso de por ejemplo un texto comercial la rápida comprensión del consumidor significa que la empresa tenía la preocupación de ser directa y objetiva al hablar de sí misma apreciar este impacto inmediato y simplificado es importante entonces entre mejor lo escribamos esto se llama merchandising editorial en donde el texto va bien detallado sin tanto colocho sin tanto colocho miren hoy me dice una alumna en el parcial en toda la videoconferencia abrió el micrófono y me dice estaban en parcial no entiendo la pregunta cuatro me muero cuando me dicen eso saben porque yo digo la redacté mal y lo peor es que si la redacto mal me toca darles el punto a todo y son 70 bichos 74 y entonces viene y yo ¿cómo? no, 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 no yo dije que consultas en el parcial no había háganmela aparte háganmela en privado y me dice es que miren me dicen privado vean en el chat la pregunta dice así y me la copia y me la pega ajá le dije y la consulta es porque me copió toda la pregunta era un falso y verdadero y la consulta es es que como no entiendo porque como es como hay que poner falso y verdadero ajá por eso entonces ante esa afirmación o aseveración le dije yo ¿qué cree usted? ¿qué es falso o verdadero? es que siento que faltan palabras me decía en el día la respuesta quiere le dije yo todavía no leí que no es que ¿qué les he dicho? lectura comprensiva y mire la leyó como cinco veces hasta que la leyó como cinco veces me dijo ay ya entendí y ya puso la respuesta pero después al rato pero le está hablando diez minutos después volvieron otros a decirme que tenían dudas con la cuatro con la cuatro con la cuatro con la pregunta cuatro con la pregunta cuatro y yo que mentira ¿saben por qué? como ya ella me había dicho que era la número cuatro todos empezaron a decir que era la cuatro y ahí los paren secos pero dejen de estarme mintiendo estoy grabándole no puede ser la misma pregunta para todos porque son rotativas el sistema hace que vayan aleatorias a cada rato o sea que no a todos cuando la abren les va a salir que es la cuatro a Gloria le puede salir que es la cuatro cuando ella la abrió pero a su maybe cuando ella abrió el parcial le va a salir que es la veinte ¿me entiendes? porque se van moviendo al azar en el sistema entonces y todos empiezan a decir no entendemos las cuatro no entendemos las cuatro ay miren me morí y les dije pues aparte me escriben y me dicen cuál es la cuatro porque no para todos va a ser la cuatro ah cuando les dije eso ya no dijeron nada imagínense cómo son de Malía entonces dígame Gloria sí gracias que ahí es donde entra entonces es que tiene que ser breve o sea cabalir como caso caso de una de cómo se llama de lo que se va a publicar ¿verdad? tiene que ser claro claro es que miren entre más cosas le ponemos más enchivolamos a la gente de verdad les digo o sea cuando estamos haciendo texto contenido en texto hay que tener hay que hablar como lo queremos decir o sea sin tanto colocho por ejemplo yo siempre que voy a dejar un trabajo en universidad grupal paso una guía y a veces me y explico si estoy diciendo que quiero que hablen del comportamiento de la competencia les pongo qué es lo que espero del comportamiento de la competencia o sea en ese capítulo y todavía sí tengo alumnos que me preguntan es que no entendemos qué quiere que le pongamos entonces yo es como es que no les voy a dar la respuesta o sea investiguen qué es el comportamiento de la competencia y basándose en eso redacte según la empresa que eligió para hacer su plan un plan de marketing o de repente me ponen como y qué quiere que le hagamos en el cronograma y en el presupuesto sólo la palabra que le dice cronograma es un calendario de actividades entonces si usted le estoy diciendo que haga una propuesta de un plan de marketing y usted mismo eligió la empresa y arriba en el capítulo 1 dice que tiene que poner cuál es la situación problemática de la empresa basándonos en los problemas que encontramos en la empresa hacemos nuestra propuesta de valor como mercadólogo ¿verdad? entonces ya si usted encontró que la empresa uno de los propuestos problemas es que no los conocen entonces ¿qué es lo que tenemos que proponer? un posicionamiento de marca una campaña de posicionamiento de marca entonces ¿qué actividades usted va a generar para lograr ese posicionamiento? ah entonces cuando usted hace esa lista de actividades ¿en cuánto tiene? ¿en qué periodos lo va a realizar? eso es lo que va a poner en el calendario y basándose en eso ¿cuánto dinero necesita? para gastar en esas actividades para ver si finanzas se lo aprueba porque los mercadólogos podemos proponer pero si finanzas no quiere pagar entonces ¿cómo hacemos? sin pistos no podemos ¿verdad? y ese es mucho de los problemas de que a veces no sabemos con qué áreas se relaciona el mercadeo no sabemos con qué áreas marketing debe tener relación dentro de un organigrama en una empresa y entonces no sabemos que mercadeo tiene que estar de la mano de finanzas si no están de la mano no se puede trabajar entonces y lo que pasa es que ¿y a quién hay que pedirle el piso? a finanzas y si usted no le demuestra a finanzas que eso se va a reconvertir en dinero finanzas le dice que no y ya y usted tiene que buscar cómo va cómo va a solucionar pues porque usted le tiene que demostrar al área financiera que con ese plan si lo ejecutamos cuánto dinero vamos a duplicar si vamos a gastar 10 mil dólares en posicionamiento de marca pero cuando nos conozca la gente vamos a duplicar a 50 mil los ingresos en ese mes pero con con evidencias si no finanzas no le va a soltar la plata entonces hasta cuando voy a presentarle una propuesta a mi misma áreas internas tienen que ser claras para que yo pueda demostrar realmente que voy a traer ingresos o sea no es solo lo que le voy a mostrar al cliente sino primero lo muestro internamente si internamente no lo entienden cómo lo voy a hacer que entienda el cliente de afuera todo es una cadenita ¿verdad? y ahí está la parte del lenguaje o sea cada negocio trabaja con un público objetivo bien definido lo que determina un lenguaje que debe ser específico de esa relación no podemos tener lenguaje muy técnico porque los expertos somos nosotros no el cliente entonces cuando sabemos con quién hablamos naturalmente tenemos que comunicarnos de la manera más adecuada y el lenguaje tiene un impacto directo en eso entonces al tener esto en cuenta nuestra empresa estará más cerca de la audiencia con un enfoque más natural y un enfoque más apropiado si el público objetivo es más joven por ejemplo es posible utilizar un lenguaje más claro e incluso más profundo en la propuesta porque son más jóvenes ¿verdad? cuando más adecuado sea el lenguaje mayor será el compromiso que voy a provocar entonces de esta forma muestra que la empresa es realmente nativa de su segmento y entiende a su audiencia la transparencia la propuesta debe ser totalmente adecuada y basada en lo que hace realmente la empresa sin intentar mejorar aún más su cualidad esas exageraciones pueden resultar en un escape de la realidad tenemos que ser realistas en lo que yo voy a decir transparentemente sin mentir sin exagerar porque después no cumplo y quedo mal con el cliente ¿verdad? otro punto clave también es tener sinceridad y objetividad al describir cómo los servicios o el producto pueden ayudar a estos puntos de dolor de mi público objetivo o sea que realmente le voy a suplir las necesidades que tiene los vacíos que quiero llenarle a este cliente ¿verdad? la transparencia tiene un gran un gran valor en la propuesta y la dirección ¿verdad? la propuesta también debe dirigir al consumidor a lo que va a encontrar en el contacto con nuestra empresa esta es la mejor manera de ser objetivo en este contacto con la propuesta de valor que a menudo puede ser el primer contenido que esta persona consume en una relación con la empresa ¿verdad? y de ahí por último para finalizar cómo vamos a hacer una propuesta de valor impecable y aquí está impecable una buena propuesta de valor debe seguir una estructura estándar compuesta por elementos que hacen que la lectura sea más intuitiva práctica y que le brinde al consumidor esa información que realmente necesita cada uno de estos elementos va a reforzar la relevancia del contenido y ayuda a enriquecer la propuesta entonces debe tener un buen título la parte principal de la propuesta es el título debe de ser breve pero debe de aportar información sobre lo que hace nuestra empresa en un máximo de dos frases para enriquecerlo las marcas a menudo usan frases impactantes que captan la atención del lector con una entonación sofisticada si seguimos con el ejemplo de la tienda de zapatillas que título podríamos usar por ejemplo las mejores zapatillas deportivas para que tu rendimiento no tenga barreras y puedas poner después las luces del árbol no mentira entonces es un es un título que realmente impacte que realmente impacte miren yo no sé si han visto los anuncios comerciales que están sacando en medio de los partidos del mundial pero como las cosas se hacen virales bien rápido uno rápido capta con dos frasecitas uno capta a quien están criticando de quien se están mofando como han dicho que en Qatar todo es prohibido a cada rato sacan mofa de eso y uno capta rápido porque los mensajes son bien claros son bien bien breves son transparentes sin engañar a nadie y con un buen título se va ahora un subtítulo esta es la sección donde la propuesta es más detallada aquí es donde ya va más detallado con información un poco más específica sobre el negocio ¿verdad? y ahí vienen por ejemplo los bullet points que estos pues tienen el poder de captar la atención del lector ya que se destacan del resto del texto porque son como esos temas en los que la empresa resaltará los beneficios principales del producto o sea como esos links adicionales en donde podemos encontrar más información de lo que queremos ¿verdad? saber de nuestro producto las imágenes el atractivo visual es de gran importancia cuando impulsa campañas e información dentro de un sitio web deben usarse para dar más énfasis en la propuesta de valor siempre ilustrando como la idea que se aborda en el contenido escrito lo importante es que se refuerza el mensaje principal y los bonos propuestas de valor interactiva hay un formato más completo y original todavía para presentar el valor del producto o servicio de una empresa las páginas web interactivas ¿verdad? estas son un tipo de contenido en el que el usuario prácticamente participa activamente de la experiencia de consumo de información obteniendo como una experiencia más inmersiva y cercana a la marca puede ser de repente un recorrido virtual ¿verdad? un video tutorial algo que el que al cliente lo haga que participe de esto ¿verdad? entonces digamos que es una propuesta de valor que es muy útil porque es interactiva entonces con esas características podemos incluir recursos de repente de preguntas que nos permiten recolectar datos valiosos sobre las preferencias y necesidades principales de su audiencia o sea el cliente está viviéndolo en ese momento y le está todavía haciendo un feedback a usted para que usted lo agregue después en su propuesta dígame su maybe ya que hable usted de eso fíjese que tuve una experiencia en McDonald's cuéntese que fuimos a hacer un trabajo de la Universidad de Campo entonces fuimos a dos museos porque estoy cursando mercadeo entonces la cosa es de que fuimos y eso de que dice ese partícipe al cliente pues fíjese de que nos hicieron como un test llegó la mesera muy amable primero viendo si la orden estaba muy bien si todo estaba en orden si el servicio que nos habían prestado no nos hizo falta nos equivocaron cositas así empieza y nos dice su ticket tiene un premio entonces no sé cuál es el premio es un un sunday entonces pero quiero que usted participe de los productos de nuestra tienda nos hizo un test como de cinco preguntitas digitales en tipo juego de nuestro celular y el grupo éramos como de veinte universitarios hicimos el test nos hizo partícipes para mejoras de McDonald's o sea preguntándonos qué qué sugerían y nos regala el 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 postre vea entonces y cualquier y nos dice después verdad aquí los esperamos siempre cualquier cosa que les ofrezca o quieran hacernos una sugerencia aquí les entregamos el código para que ustedes puedan este seguir opinando si a ustedes les surge otra idea o sea partícipes de la mejora continua de ellos o sea bonito pues correcto y lo usan yo no es que sea de mis marcas favoritas pero McDonald's usa mucho esa parte investigativa ese feedback que hacen antes de seguir con los mercados objetivos voy a tomar asistencia rapidín rapidín ya que los veo por allí ya todos conectados ay no yo como ustedes no siento el tiempo de dos horas me deberían de dar las clases hoy es 21 y 21 vaya Ada Liceas Granados Álvarez presente Ada Rebeca Martínez Amaya presente Ana Magdalena Alemán Gómez presente Angélica Susana García Rivera Angélica Claudia Patricia Hernández Alas presente Gloria Antonio Ortega presente Henry Vladimir Cerna Moreno presente Irving Alexis Morejón García presente Jamie Dayana ahí estaba presente vean no puede encender la cámara José Adonay García Quintanía José Adonay José Ángel presente Kevin Kevin Jeremías Kevin Jeremías Leonel Leonel Rivera Leonel Lillian Daisy presente Mariela del Carmen presente Maritza Yanet Maritza Yanet Milly Milly Arely Milly Arely Norma Leticia Presente Lick Roberto Antonio Presente Rosa Luz Rosa Luz Presente Sumei Presente Presente Vanesa Beatriz Presente Xiomara Marjorie Xiomara Jenny Marisela Jenny Marisela Bien Seguimos Los que no me contestaron y están me pueden poner aquí en el en el chat para ponérselas al final dígame Gloria Una pregunta nos mandaron ahí para podernos anotar en otro módulo que es de Inbound Marketing Sí Ese no sé qué será Inbound Marketing Es la es la continuación de este módulo van a ver otra otro contenido que hay unos que van como de la mano del marketing digital ya es como para aprender la metodología Inbound para campañas publicitarias es bonito yo ya lo he dado ese no sé quién lo va a dar ahora en Gloria porque no 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 lo va a dar usted fíjese que no no me ha dicho el jefe no sé si es porque me tiene una programación para sábados en la mañana pero es otro porque que yo voy a dar sábados en la mañana que ni me lo ha confirmado es analítica web pero todavía no me ha dicho si sí o no va a ser este año o hasta el otro pero del Inbound Marketing todavía no me han dicho no sé si lo va a dar otro colega porque no sé si es porque me choca con algún horario no me ha dicho el jefe pero tiene buen contenido tiene buen contenido para que le digo es súper bueno pero voy a tenemos que inscribirnos para poder seguir sí síganlo síganlo porque es continuación de este es como un módulo si lo quisieran hacer por módulos es como llevar el segundo módulo de este Angélica me quería preguntar algo después voy con Henry sí disculpe entonces el siguiente módulo o sea Inbound Marketing se refiere a que ahí vamos a estructurar y vamos a saber cómo hacer una campaña publicitaria ahí ven las campañas de Facebook ahí ven los de las campañas de Facebook ven Google ahí lo ven sí ven esa parte Henry ok gracias bueno no buenas noches solo este invitar a los compañeros yo ya recibí ese el de Inbound Marketing y es muy bueno en realidad es un excelente curso y amarra mucho lo que estamos viendo en este momento o sea va a ser un plus para lo que ustedes quieren quieren continuar en esto de las redes ¿verdad? este tómeme ¿con qué lo llevó? joder este fue malo para los nombres este es es chelito de lentes no me recuerdo cómo se llama Vanessa estaba conmigo Vanessa no sé si está acá tal vez ella se recordará es que ahí pero sí yo soy malo para los nombres ah vaya es que ahí cabal como dice Henry un complemento porque primero obviamente comienzan con la introducción ¿verdad? que es el Inbound Marketing después ven conceptos sobre la sobre la clases de Inbound Marketing después ven las fases del Inbound Marketing de ahí ven ya estrategias de marketing de contenidos después ven el blogging por ejemplo este ven Keyword Keyword incentivos de los clics con los llamados de acción bueno eso eso es lo que yo di cuando yo lo di no sé si lo dieron igual Henry y de ahí también este ¿qué otra cosa? social media marketing también se ve se ve marketing un poco de marketing conversacional los lead nurturing también se ve marketing y acciones del Inbound Sales todo eso lo di yo no sé si usted lo llevó Henry así como lo que le estoy diciendo sí definitivamente definitivamente así se se impartió repito bastante bueno el curso este igual invito nuevamente todos los compañeros que lo reciban les va a ayudar mucho veo mucho potencial en el tema de los negocios que han planteado acá generar el blog el contenido en los blogs el contenido en las páginas web el CEO se ve un poquito más a fondo este para para que lo puedan ir revisando si les queda tiempo de recibirlo gracias el que nos hace falta es el de email marketing es el que me falta a mí no sé si todavía lo van a dar o cuándo lo darán ese sería ese si no ese si no lo doy yo por lo menos aquí nunca lo he dado solo lo he dado aquí en marketing digital como contenido pero no como curso completo Daisy quería consultar algo una consulta de casualidad alguien sabrá si todavía podemos mandar documentación mañana mándelo en el pregunte en el grupo porque esa respuesta solo se la puede dar la licenciada Murillo creo que sí todavía Claudia Buenas noches una consulta lo que sucede es que el mensaje que estábamos recibiendo decía por medio del presente le invitamos a dar continuidad a su aprendizaje inscribiéndose al siguiente módulo de Involve Marketing para poder inscribirse que era necesario que en el transcurso del fin de semana enviáramos la documentación entonces este es un curso adicional no sería continuidad del que tenemos en este momento o sea es que lo que pasa es que le voy a explicar cuando le dicen continuidad es como un módulo como un siguiente módulo pero de los dos le dan diploma diferente por separado porque hay algunos que no lo reciben porque no pueden o porque les choca con otros que ya se inscribieron o porque ya no les interesa entonces por eso es que les dan diploma por separado pero cuando le dicen continuidad es por lo que le dice Henry porque es un complemento de contenidos teóricos y que después le van a servir por supuesto en la práctica que es la idea ok yo le recomiendo que si tiene tiempo lo lleve pues yo pero el 28 jueves 28 inicia ¿el cuándo? el jueves 28 dice ahí lunes lunes el 28 ah pues hubo error de dedito pero ahí dice 28 de noviembre ah pues si el lunes inicia pues si lo va a dar quizás el mismo colega que se lo dio a Henry porque yo no me han dicho y cuando es así siempre me avisan con bastante tiempo de anticipación para que no me comprometa con alguien más pero ahí les cuento si me dicen mañana voy a preguntar es que es que es como un módulo no es que sea un módulo sino que así lo manejan para como complemento pero realmente son varios cursos está ese está el email marketing que dice Henry está analítica web creo que hay uno de social media si no me equivoco ¿verdad? pero son diferentes cursos ¿verdad? bien miren rapidito por temas de tiempo lo que vamos a ver ahorita es mercado objetivo primero el mercado objetivo es aquel grupo destinatarios al que va dirigido un producto o servicio concreto en sus orígenes los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agruparon por edad género o perfil social esto es lo que nos ayuda a entender un poco el tema de la segmentación de mercado cuando nosotros sabemos bien ¿quién es mi mercado objetivo? se nos hace un poquito más sencillo como la parte esta de saber a quién voy a dirigir mi producto o sea ¿quién se lo voy a vender? ¿ya? entonces los usuarios pueden tener como esos diferentes perfiles de compradores dependiendo de cómo realicen una compra o cuáles son las decisiones que toman al respecto entonces a veces también de repente se utilizan digamos el perfil del cliente ideal para conocer el mercado objetivo de una empresa y aquí es donde aparece como el buyer persona aquel cliente ideal que todos quisiéramos tener el principal motivo del uso de este dicho mercado objetivo es poder como dirigir bien las campañas de la manera que se quiere y así poder otorgarle un poquito de más fuerza al conocer bien a la audiencia a la que se va a vender el producto el mensaje es más que probable que aumente sus niveles de eficacia porque le estoy dirigiendo el mensaje realmente a las personas a las que yo quiero que me compren o sea tener claro a quién va dirigido el producto ayuda a la marca a incrementar justamente el nivel de ventas entonces gracias a esto es posible como optimizar los recursos existentes como el tiempo y el dinero y elegir los canales adecuados de distribución adaptar bien el producto las necesidades externas de nuestros clientes implantar nuevas ideas de producto y sobre todo tener claro cuál es la demanda existente la que tengo porque entre más claro tengo el mercado objetivo más clara sé cuál es la demanda entonces el mercado objetivo también tiene de repente un versus con el público objetivo entonces lo vamos a ver eso mañana por temas de tiempo pero es importante que leamos la presentación yo estas creo que ya se las había compartido ¿verdad? entonces lo vemos mañana y mañana vamos a correr un poquitito porque vamos a ver este y vamos a ver otro tema más vamos a tratar de verlo rápido para que vayamos terminemos el jueves con todo lo desarrollado ¿verdad? porque esto le va a servir en el de INVO pero si metan mañana pregunten en el chat yo creo que todavía se puede porque ahí mando la link que lo mandaran creo que no han enviado no han enviado la documentación que hay que llenar para yo no sé si a los demás compañeros les habrán enviado privado la documentación o algo para llenarlo no sé compañera en el en el mensaje que nos enviaban ahí venían los links uno para que ingrese a los datos que hay que ingresar en línea y otra para que imprima el formulario son dos enlaces los que vienen ahí adentro del mismo mensaje ok voy a voy a chequearlo entonces gracias por cierto en este momento lo están reenviando al grupo no sé michael calderón michael calderón así estoy viendo métanse 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 siempre se los dejo compañeros hay que seguir aprendiendo siempre hay como 30 cupos así que pueden meterse totalmente de acuerdo así aprendiendo que el lunes comienza a ver si nos vemos de nuevo ahí les cuento mañana ya voy a ya voy a ya voy a sondear con el jefe que con quien me está quemando la pata que a quien se lo va a dar no mentira aquí hay trabajo para todos no mentira bueno ojalá si no igual llévenlo porque hay hay bastante que damos este tipo de cursos ahí en la empresa verdad bien nos vamos a quedar hasta aquí pasen feliz noche feliz inicio de semana agarren pila se cuidan igualmente buenas noches buenas noches a todos gracias buenas noches 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 Gracias por ver el video.